Ha pasado exactamente 40 minutos y estamos supervisando el doblado. A ver, agárrenlo. Los cuñes ya están casi en su punto. Los camotes ya están botando su juguito. ¿Los floricosas? Claro, este es un video más de guanabana.com. Ahí está. ¿Escucho, no? Sí, pero no hay con filo. ¿No hay con filo? Claro. Ahí hay. Uy, escuché sin filo. Uy, esos cuñes. ¿Quieres un cuñe? Claro. Ahora le hacemos unos pequeños drenajes para echarle otro producto de sabor nacional. Perú. Su cervecita. Vamos a ponerle ahí. Cervecita, licor amargo, tú eres testigo de mi condena. Cervecita, licor amargo, tú eres testigo de mis pesares. Cervecita, licor amargo, tú eres testigo de mi condena. Ahí vamos, ahí vamos. Un poquito más de aceite para que reviente. Ay, 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 ay. Esa mano, bendita. Ahora. Ajá. La chelita. Esa, ahí. Ay, ay, ay. Muevelo, muevelo. Prove esto, vecito, chanchito. Me lo agraigas. Más remerito, más remerito. Y ya. 40 minutos más y sale. Muevelo. Uliling. Ay. Muevelo. Yo no no no.